Un sector recibió un aumento, inclusive un poquito superior a lo que hubiera dado la fórmula suspendida, pero hubo otro sector, 2.700.000 jubilados, que recibieron mucho menos de acuerdo al rango de haberes. O sea, todos aquellos que estaban con haberes arriba de 19.000 pesos, pasaron a ganar menos de lo que les hubiera correspondido si se hubiese aplicado la ley suspendida, la fórmula suspendida. Aparentemente todo indica que en junio se va a repetir el mismo esquema, porque eso es lo que dice la ley de emergencia. Y si nuevamente el aumento es un porcentaje y suma fija, se va a plantear el mismo esquema de marzo. Hay un sector de jubilados, los que ganan menos, que van a tener un aumento acorde quizá a la inflación presente o aproximada, no sabemos efectivamente el número, pero va a haber otro sector, estos 2.000.000 y pico, que van a tener aumentos inferiores, etc. Pero, Ismael, no es así. Ahora, perdón. No, no, no es así. Esperá, déjame terminar. Dale. Esperá, déjame terminar. Déjame terminar. Lo correcto es lo siguiente. Lo correcto es tomar los datos de inflación que corresponden a la movilidad. Como todos sabemos, esos datos tienen un retraso de 6 meses. Por lo tanto, en marzo se les aplicó el aumento que hubiera correspondido al tercer trimestre del 2019. Y ahora correspondería que se le dé el aumento acorde al cuarto trimestre del 2019. Por lo tanto, ahí hay una especie. Si no hacemos correctamente la comparación, nos estamos tragando el segundo semestre del 2019 haciendo la comparación con los datos de inflación de este año, que lógicamente son más bajos, en parte también justamente por la cuarentena y por el hecho de que gran parte de las actividades están totalmente congeladas. Entonces, este es el tema. Si se hubiese mantenido la fórmula suspendida, ahora en junio, a todos, por igual, sin ningún tipo de achatamiento, les hubiera correspondido el 10,9%. Sí, pero a ver, una corrección, porque el poder adquisitivo no se hace con 6 meses para atrás. Eso es la fórmula. Entonces, uno compara y ustedes están diciendo que los jubilados pierden poder adquisitivo y en realidad no, los jubilados recuperan poder adquisitivo. No son 2.300.000, o no me acuerdo el número que dijiste, que perdieron poder adquisitivo. Eso no es verdad, porque la comparación... ¿Cuántos perdieron poder adquisitivo? Sí, la comparación con... ¿Cuántos perdieron? Bueno, fíjate la inflación. ¿Cuántos perdieron? La inflación no llega al 6% en el periodo, Ismael. Entonces, ¿cuántos son? ¿800.000 que perdieron poder adquisitivo? No son 2.500.000. No, no, seguramente los que ganan más... No, no, pero hay que ser precisos, porque no se compara. Hay que ser precisos. Yo entiendo que lo que vos planteás es la recuperación de lo que los jubilados dejaron de percibir en virtud de la fórmula anterior. Lógico. Eso lo comparto, pero eso no se considera poder adquisitivo, porque el poder adquisitivo es contra la inflación presente. Entonces, vos tenés un aumento... La inflación... Pero es así, Ismael, no es discutible. Pero Hernán, discúlpame algo. Alberto Fernández en la campaña dijo que iba a mejorar un 20% las jubilaciones. Con lo cual dio la idea en la campaña de que iba a haber una recuperación de los saberes en función justamente de este cuadro que ustedes acaban de mostrar, de que hay una pérdida del 22%. Sí. Esa pérdida que hubo en todo ese periodo no se recuperó. Pero, espera, espera. Y al mismo tiempo... Hay un sector... Hace... Asumió hace seis meses. Pero está bien, Hernán. Pero, Ismael, a ver... No, no, pero, espera, espera. No, no. Asumió hace seis meses. ¿Vos querés que lo que Macri hizo en cuatro años, Alberto lo recupere en seis meses? Espérame. ¿Con coronavirus? ¿En serio? No, bueno, no, la plata se distribuyó, ¿no? No, no. La plata se distribuyó. Los jubilados siguen cobrando y los trabajadores, que son los que aportan, van a cobrar menos, va a haber ajuste ahí, porque van a cobrar probablemente una parte importante, el 75%, y muchos están cobrando menos, de hecho, lamentablemente. Entonces, además de todo eso, borramos con el codo que las jubilaciones se garpan con la recaudación, porque Macri la hizo percha, básicamente, y entonces Alberto tiene que pagar lo que Macri hizo percha, en seis meses. No, pero, pará. A mí me parece una exageración. No, 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 honestamente. Yo me quiero, Ismael, perdóname, yo me quiero meter... Me parece una exageración. Yo me quiero meter en la discusión en qué sentido. Perdón, perdón, una cosita. Espera, perdón, cachito. Ismael, ya te dejo vos. Una sola cosa. Yo me parece que más allá de Macri y Alberto Fernández, a mí realmente quien administre es solamente la persona que elegimos como presidente y que la lleva a la administración. La realidad es que el que pierde es jubilado. O sea, viste, que es culpa de Macri, culpa de Alberto Fernández. No, pero no pierde. Sí, perdón. Con este gobierno no perdió. Pero no importa, pero ya viene con un 20% para atrás. Pero claro. Si vos lo reconocés, te lo tenés que devolver. Mirá, mirá. Pero lo tenés que devolver en qué periodo y en qué condiciones y cómo. Pero estoy de acuerdo. Porque Ismael también dijo... Dale un poquito. Bueno, Ismael también dijo y escribió que Alberto Fernández le iba a recortar 100.000 millones de pesos a las jubilaciones. Cosas que no es verdad. A esta altura del partido ya podemos confirmar que no sucedió. Porque eso iba a suceder, supuestamente, ahora en julio. No sucedió. Bueno, este gobierno no es un gobierno que ajusta. Esta es la primera cosa que hay que mencionar. Ahora, si ustedes me dicen, hay que recuperar al poder apricitivo, estamos todos de acuerdo, chicos. Estamos totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay que recuperar ese 22%, que además es mentiroso, porque eso es contra la inflación. Y todos sabemos que la inflación de los jubilados es mayor a la inflación promedio. Con lo cual, comparto plenamente. Ahora, la verdad, repartamos las culpas como corresponde. Me parece justo también hacer eso. Dale, completa vos. No, no, no. Dale, dale, dale. No, no, no. No, no, no. La realidad es que... Al revés. Porque estuvieron 10 minutos cuestionando al gobierno y la verdad que la movilidad que aplicó Alberto en junio le ganó a la inflación. Díganlo. Y la verdad, Ismael, también tenés que decir que la plata que se dedicó a las jubilaciones es más que la que hubiese dedicado Macri. Esta es la realidad. No es cierto que este es un gobierno ajustador y no es cierto que este gobierno pretende hacer la ley de solidaridad para ajustar con los jubilados, como sugeriste a lo largo de la entrevista, no es la realidad porque los datos muestran que pone más plata en los jubilados que si hubiese quedado la fórmula anterior. Entonces, me parece justo mencionar esto, porque si no, se confunde. Al que está del otro lado, se crea otra cosa. Ismael, te escuchamos. Hernán, vuelvo a señalar. Yo reconozco que los sectores de menores ingresos tuvieron un aumento superior al resto, pero hay 2.700.000 jubilados que les correspondía un aumento del 11.56 y recibieron mucho menos a partir de 19.000 pesos. Los que ganaron, los que cobraban más de 19.000 pesos, recibieron mucho más que el resto y eso achata la pirámide y no respeta las proporcionalidades que tienen que ver con el momento. Eso no es ajuste a los jubilados, eso es otra cosa. Sí, sí, ¿cómo que no? Al que le sacaste 3.000, 4.000, 5.000. No, es ajuste para una parte de los jubilados, pero no para los jubilados, Ismael. Si yo le dedico 100 pesos a los jubilados y después le dedico 120, no hay ajuste. Ahora, si los reparto distintos, es otra cosa. Hay dos maneras de achatar la pirámide. Uno, le aumentás a todos y a los que menos ganan, poco más. Y otro es aumentarle a los que menos ganan en detrimento del resto. Y eso es la crítica que yo hago. No digo que le bajaron a todos los jubilados, digo que le bajaron a una fracción. Compartimos que no hay ajuste. A un sector de... Si no hay ajuste, para los jubilados no hay ajuste. Hay más plata para los jubilados, Ismael.